Hola mis chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Yo los saludo rápidamente con mucha vibra positiva para este día y los que vienen. Vamos a comenzar con este top 3 de La Faranda. La cantante Thalía sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar una fotografía de su cambio de look. En las redes sociales la intérprete compartió una imagen en donde su cabello luce oscuro en la raíz, rubio en gran parte de su longitud y rosa en las puntas. ¿Qué les parece a ustedes este cambio? En la foto escribió, tenía tantas ganas de hacer esto, finalmente ayer tomé valor. Cabe mencionar mis amores que la fotografía del cambio de aspecto ya tiene más de 67 mil me gustas y más de 2.800 comentarios. A cuatro meses de anunciar su compromiso con el artista sirio Joan Joseph, Ricky Martin decidió posponer sus planes de matrimonio. ¿Qué tal? Pues al parecer el cantante se iba a casar en junio de este año en Nueva York, pero tomó la decisión de aplazar la esperada fecha para poder tomarse un año sabático junto a Joseph y sus hijos Valentino y Mateo. De esta forma Martin planea terminar con los conciertos agendados hasta septiembre, para así poder realizar la ceremonia sin mayor preocupación. Pues esperemos con ansias este gran día. Y quienes terminaron y por celular fueron nada más y nada menos que Javier Hernández y Camila Soddy. Nos enteramos que fue porque Chicharito fue presionado por su familia, pues consideraba que ella era una mala influencia. Además de que dicen que él está dolido porque siente que Camila solo lo utilizó ya que ella lo expusiera a los medios y vendiera las fotos de su escapada romántica en París, ya que él es muy discreto y no le parecieron los comentarios en las redes por su relación con la actriz. Bueno mis chicos y chicas, concluimos así por el día de hoy. Yo feliz de haber estado estos minutitos con todos ustedes, acompañándolos en su camino. La verdad me encanta. Por aquí no pueden faltar nuestras redes sociales para que nos digan, compartan, chequen todos los videítos anteriores que se perdieron y mi Instagram por si quieren curiosear mi vida diaria. Recuerden mis amores que la vida no tiene que ser fácil, sino vivida. En cada subida y bajada debemos aprender lecciones que nos hacen ser fuertes. Les mando muchísimos besos, nos vemos en la próxima.